Se modernizan. Ahora quienes van a donar al Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón no se les saca el líquido previo para analizar los niveles de hemoglobina. En el Centro Médico se adquirió un equipo moderno único en el país para practicar estas mediciones. Mire, la importancia de este aparato es de que, primero, tenemos una determinación de hemoglobina y también tenemos determinación de la frecuencia cardíaca del donante en menos de un minuto. Lo cual nos hace que el proceso no tenga, pues, sea más fluido, ¿no? Y algo también de lo más, de que es una tecnología no invasiva. Entonces, tenemos una determinación en el donante, en el candidato de donación de sangre de su nivel de hemoglobina sin que haya un pinchazo, sin que necesitemos sacarle sangre. El director del banco precisó que anteriormente se tenían que punzar en el dedo. Anteriormente, más atrás, obteníamos por una punción capilar en el dedito. Y, pues, como toda punción, conlleva sus riesgos. Uno de los riesgos es de que es en la yema del dedo, entonces, la persona, el miembro del personal de salud, pinchara el callo óseo y entonces, obviamente, va a haber una complicacióncita. ¿Cómo se llama el aparato, doctor? El aparato se llama NBM200. Es de la casa Orsense. Es tecnología, pues, como casi todo, una tecnología militar empleada en la salud. ¿Por qué es necesario medir la hemoglobina antes de sacar la sangre del donante? Es necesario medirle a las personas sus niveles de hemoglobina. Si tienen, hay niveles de hemoglobina que nos va a garantizar la idoneidad del producto, digamos, de que realmente tenga un nivel bueno de hemoglobina en aquella unidad de glóbulos rojos empacados que vamos a transfundir en una persona que tiene realmente una necesidad transfusional, que eso es lo que determina su médico tratante. Entonces, este aparato nos hace eso sin tener necesidad de tener una muestra de sangre. Entonces, no se evita el riesgo que tiene el hecho de sangrar a la persona, el riesgo que tiene al funcionario que sangra y no se elimina los desechos biológicos en el medio ambiente. Nos hace, entonces, ser un banco de sangre de bandera azul. El especialista precisó que hizo las investigaciones para conseguirlo. Es un aparato único en el momento. Está funcionando, yo tengo idea, es el primero y hasta el momento único. Hay, este, hay algunas centros privados que quieren comprarlo. ¿Por qué Pérez Salud es el primer centro médico en tener este aparato? Bueno, este, ya que terrible, este, yo soy una persona que vivo leyendo. Todos nosotros, los profesionales de salud, pues tenemos, y más que somos especialistas, yo soy especialista en banco de sangre, pues uno está leyendo constantemente las publicaciones de sus grupos científicos y me encontré esto en una revista de inmunomatología, banco de sangre. En el banco de sangre esperan cada día contar con mejores herramientas para atender a los usuarios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?